Debido a que era imposible circular por el centro de Coatzacoalcos, por el congestionamiento vehicular que existe y el estacionamiento en doble fila, desde este viernes la Coordinación Regional de Transporte Público decidió restringir la circulación de autobuses por esa zona. Ahorita ya estamos coordinando lo que es transporte para que bajen en 16 de septiembre del poniente hasta el 16 de septiembre y viceversa hasta Carranza, por General Anaya y por Zamora que son las calles un poquito más amplias. Aquí también pedimos el apoyo de la ciudadanía a la hora de que se estacionen sobre el camellón central, que trate de hacerlo un poquito con un poquito de agilidad porque algunos se detienen más del tiempo que es previsto para estacionarse y de ahí se hace un caos vial. Ahora la población tendrá que caminar varias cuadras para tomar el autobús. Se estima que por el centro circulan diariamente alrededor de seis rutas urbanas con un parque vehicular de más de 100 unidades.